Fatu, qué increíble que es el fútbol y cómo da revancha, ¿no? Sí, sí, ¿no? Lo lindo que tiene, siempre te da otra oportunidad. La verdad que habíamos terminado con bronca el partido con Independiente porque se jugó bien, creo, más allá de los errores puntuales que terminaron en goles de ellos. Se había mostrado de vuelta el colón de la primera fecha, con la tenencia, con esa posesión y ese juego colectivo que tiene. Y hoy, bueno, hoy volvimos a ser contundentes en el arco rival y eso es lo que te marcan los partidos, ¿no? Y poder ganar de esta manera y contra un gran rival, la verdad que lo llena de orgullo. Lo único, podemos decir, una pequeña mancha con la expulsión de Bastida. Sí, sí, la verdad que es una pena, ¿no? Para mí se apuró el árbitro, no sé si en la segunda manilla, en la primera, creo que lo molesta porque Bastida, porque ya lo conocen y saben cómo juega, entonces la primera siempre no se la perdonan, parece. O se apuran, ¿no?, en sacarle la tarjeta amarilla. Y después, bueno, en otra jugada no te da margen, ¿no?, para... de error, como se dice. Para mí se apura en la primera amarilla que después, bueno, termina la expulsión. Una lástima porque la verdad que había jugado un partido muy bueno y nos dio un poco el equilibrio, ¿no? Es justo el resultado final del 4-1, Fato, y también te pregunto si notaste que hoy se vieron, aunque sean partes, algo de lo que Colón mostró en su mejor vención ofensiva cuando quedó el campeonato. Sí, yo creo que justo fue, y es más, estuvimos para ampliar aún más la diferencia. Obvio que los goles tempraneros en el segundo tiempo y tan seguido te da la tranquilidad, la calma, pero después lo demostramos, ¿no?, con el juego colectivo, con la tenencia, creo que ahí demostramos y... y dimos fe, ¿no?, que fuimos justos ganadores. Y ahora, bueno, se viene la semana que todos los hinchas en realidad esperan. Sí, una semana linda para vivirla, para disfrutarla. No vino muy bien este partido, obvio. Hubiese sido tal vez un poco más complicado, ¿no?, si no hubiésemos conseguido un buen resultado hoy. Así que ya a partir de mañana, pensar en lo que viene, que va a ser lindo, pero también es muy importante. Y bueno, y buenísimo también para ustedes, en realidad, otra vez frente a su gente. Sí, obvio, obvio. Va a ser una verdadera fiesta, como lo es siempre acá.